A tus pies me rindo, hoy me entrego Adorarte es mi necesidad, en mi corazón está tu voz Diciéndome, ven y sígueme a mí Servir a Cristo es mi anhelo Adorarte por la eternidad Servir a Cristo es veneno Yo dejo todo por seguirte a ti A tus pies me rindo, hoy me entrego Adorarte es mi necesidad, en mi corazón está tu voz Diciéndome, ven y sígueme a mí Servir a Cristo es mi anhelo Adorarte por la eternidad Servir a Cristo es mi anhelo Yo dejo todo por seguirte a ti Solo a ti Servir a Cristo es mi anhelo Quiero adorarte por la eternidad Quiero adorarte por la eternidad Quiero adorarte por la eternidad Es mi anhelo Yo dejo todo por seguirte a ti Servir a Cristo es mi anhelo Quiero adorarte por la eternidad Quiero adorarte por la eternidad Servir a Cristo es mi anhelo Servir a Cristo es mi anhelo Yo dejo todo por seguirte a ti Yo dejo todo por seguirte a ti Solo a ti Yo dejo todo por servirte, yo dejo todo por ti